... ...reemplazando el lesionado Franco Soldano. El primer cambio, gracias Hernán Valé, señores, media vuelta, intentaba el Pepe, le dejó a Costa... ¡Gooooool! 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 Delgrana, en laucha correteando en la puerta del cuadro mayor, metió el cuerpo, pivoteó Pepe Sanz, se la dejó... ...servida, campo libre para pegarle al paro izquierdo de Nereo, gana Lanús, es puntero en laucha a los trece. En los trece, la desgracia. En la llegada anterior también había habido un regalito de la defensa de Unión. No pudieron definir, pero esta, una pared, la devolución de Sanz... ...no llega a rechazarla el defensor de Unión de Santa Fe. Y esta, este pase de Sanz, lo habilita a Costa, y algo que dijo Linceardi. ...por derecha, acompaña a Paquini, traslada a Almirón, ahí va Miguel. La tira Miguel, tocando para Paquini, Paquini otra vez por Almirón, que venga enganchó, va el paraguayo, va el paraguayo, no puede cerrar gamba. Vino centro, ¡Nereo se escapa gol! ¡Gol! 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 De gran a gran jugada de Almirón para que define el Pepe. No podía hacer nada Nereo, el Pepe, Almirón, Almirón y el Pepe, así se ríen. En 17, otra vez la desgracia, 2 a 0, lo gana el granate puntero. Toca Sanz, a ver cómo se define, pero fíjense cómo se va construyendo, por los costados. El mediocampista interno, el lateral, la aparición de Pepe Sanz, o la toca el jugador de Unión. Para mí, Sanz, a ver, para mí Sanz, para mí es gol del defensor de Unión. Bien. ¿Ve? Para mí en contra. Bueno, si es de Sanz, es el octavo en el campeonato, seguramente se lo va a pedir al árbitro. El goleador que tiene Lanús, que ya le había convertido un doblete con Aldo Sibi, cuarto que le hace a Unión. Pepe Sanz, que es el tercer granate, atrás solito Almirón, no lo vio Mauche, atrás solito Almirón. Ahora sí, Almirón en el medio, Beligoy, abrió para el Pepe, mano a mano va el Pepe. ¡Gol! 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 ¡Gol de Lanús! Implacable, Sanz, José, el Pepe goleador, implacable. Una precisión quirúrgica, pelota que toca, pelota al arco, en 32. Unión 0, Lanús 3, el Pepe Sanz. Le hablé, le hablé de las decisiones, de las decisiones que tiene Lanús cuando llega a posición de gol y de las que toma Unión. Role tiró sobre el cuerpo del jugador, el equipo abierto, mal parado, y se toma su tiempo. Aquí para trasladar Gómez, que se proyectó en ofensiva a Mauche, van todos los jugadores de Unión adentro del área. Se olvidan que aquí en la puerta, está el Mirón. Fijate como Sanz marca el pase, sale de la posición adelantada, para volver a entrar y picar la pelota. Excelentes movimientos de Lanús, mucha inocencia. Pasquini que le marca el pase al Mirón, prefiere jugar con el Pepe, el Pepe la aguanta, el Pepe maniobro, no tiene Sanz. Y más Sanz que toca para Pasquini, mirándole apareció Pasquini, bueno maniobro de Pasquini. Pasquini en el centro, el Pepe ¡Gol! 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 Granate, se grita por la concepción de la jugada, implacable el Pepe, implacable Lanús, llegó Pasquini hasta ahí, picó centro y de cabeza Sanz, a los 39. Qué jugada construyó San Todo indicaba que era Almirón Miren cómo levanta Almirón A mí me la tienen que dar Se la dio Pasquini a San San a Pasquini Que armó esta jugada Y le puso la pelota en la cabeza a San Enorme lo del 9 La sociedad esta vez con Pasquini Que la hizo muy pero muy bien Ahora La inocencia de Unión marcando Gracias por ver el video